Toca al museo Ha estado llenidita eh, el anterior Poing, poing Hijo puta Y cabrón Se paso nomas wey Pelito mexicano Ocho en uno Que es eso de ahí, delante Que es ese cubito Te... lo que tienes en azul lo materializa A que perra Me cago en mi puta estampa coño Que es tu que es porque que lo he hecho hoy? No me hagas otro Vale a ver tías por donde tías tú Etc No es por complicarme la vida intentar hacer un rollo y el otro Si quieres hacerme ganar, pues sigo así. Los tiros los ha hecho Jose, ojo eh. Luego decía que es esto y el que lo hace mejor. Shit. Bueno, no me queda tan mal, la verdad. ¿Lo habéis hecho todos en un tiro? Sí, menos yo, sí. Eh, eh. F***. No se ve, no se ve, no se ve en el hombro. Lo tienes que descubrir, pequeños padawanes. Me metí un triple, no te lo crees ni tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, cobro. He ido por la esquina. No he ido por el otro, no es un modo difícil. Es que le pego un zumbinazo que pide a Huaca. Ok. A 3. ¿Dónde está? Cione diría. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dí, dí, dí! ¡Dí, dí, dí! ¡Dí, dí, dí, dí! 3, 2, 1 Lo primero, eh Fíjame en su puta madre Mira, de verdad, hay forma de quedarse peor, no sé Yo he pedido la mierda, ¿as cuenta? Isqui, isqui Pero la física es de este churro Importante, sí Los dientes son ricos en el malte Y tú en comértelos, ¿no? Ah, que hay vacío Sí, me he dado cuenta No Peppa No, ¿por qué lo hace? ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo hace? Dale con todas tus fuerzas Le dan toda la girita, me cago Uy, 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 uy Ahora, ahora, muy bien, amor Ya que está, baja Hola, José, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hostias, eh Madre mía Nadie está haciendo la F, eh Estoy viendo a la mierda Oh Hijos de puta Cabrones Cabrones ¿Ah? Ay, no entiendo esta mierda, esta vaina No, esto es toda vaina, dí Joder, con los huevos Me toca huevos Cuántos de los aceites tenemos aquí, por Dios Tío, ojos, eh Los nubes siempre acaban siendo los primeros, tío A la mierda Me ha salido muy mal Hola Hey Adiós A la vez Su trapa 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 Tampás, très Eh Ah, bueno Sí bueno Sí bueno De hecho, bueno Sí bueno O malaria Hijo de perra ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hostia, Jose, tío! Es que el último me ha mandado a Cuenca para abajo. Yo me iba para abajo y me ha hecho PUM una cosa para arriba y me he quedado al lado del hoyo. Yo me iba para abajo y me ha hecho... ¡Para atrás! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Olé! Cómo me gusta volver atrás. He estado testeando como era... Me cago en su puta vida, te lo juro. Eh... Sara, gilipollas. Yo me cago en las putas escaleras. Ay, yo palmo aquí. ... Yo quiero... ... ... ¡Jo! La chiripa del ángulo que no se había fijao. Vamooos. Qué mal derecho, tío. Puto José Luis. Sí, sí, parece que no, pero el tío no veas cómo controla, eh. Eh, ya le voy a ir pillando por otro vídeo. Me fui a la puta. ¿Dónde está la meta por eso? Buah, me gusta irme otra vez a donde estaba. Ah, que estaba ahí, esa perro. He hecho un tiro de más. Me gusta comer tierra, este hombre. Sí, sí. No. Vamooos. Muy ultimísima, tío. Yo me he quedado. Yo me he quedado con la mierda. Pues no sé por qué lo decís. Me ha salido demasiado bien, lo cual me explico. Sí, aquí tú últimamente quedaste más atajada que nadie. Sí. Vale. Tira fuerte por la izquierda un poquito, José. Uy. Es que me he quedado muy bien, tío. Y ahora tirale para abajo y con suerte. Vale, vale. Ahora sube para allí. Tienes que tener cuidado. Vale, vale. Ahora que se espera que... Ahora. Vale. 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 Aquí hay agua. Lo que hay es tierra y es una putada. No, 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 no O uf, eso es una putada O, bien, bien No se ha oido, menos Eh, WTF Ay, que me ahogo Mata ¿Está bien? Si, me has agantado, yo solo No, si ya, no me da eso Soy un patito No, 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 no Ay La pello No, shit Se he vuelto a gain Si? No! No Se la quita Mi caón su puta madre Por fin, cierrate un poco mejor No Su puta vida Joder Ahora! 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 ¡Aaah! ¡Salta! ¡Aaah! ¡Salta! ¡Aaaah! ¡Mira qué bestia! ¡Tu puta madre! Me da muy mal este nivel, tío. Soy un patito. Amor, para la derecha. Tampoco tanta, ¿no? Un poquito más de fuerza, no te vendría mal. Esa fuerza es perfecta. No me queda... No, no me jodes. Ahora sí que no tengo posibilidades. Me he dado otro mapa. Eh... ¿Hola? ¿Pero a dónde hay que ir? A la izquierda. O sea, a la derecha, depende de dónde estés. Pero a ver, ¿dónde está el loyo? A la derecha. ¿Cuál es la derecha, sí? ¿Lo has visto ya? Pero si es que no me lo indica por ninguna parte. ¿No debería de haber un indicador? Sí, a la derecha. Sí, a la derecha. Espérate, ¿dónde estás? Ah, espera, espera, espera. Ah, estoy mirándolo con la C. Ah, no, no, no. Joder, en la C. Espérate, me queda igual. Si le dais a la C, voláis. Pero... Espera, espera, espera. ¿Dónde estás, José? Está... Está... Está ahí, espera, espera. ¿Pero cómo se llega hasta ahí? A ver, supuestamente usando la rampa que tienes delante, tienes que colarte en el este en medio. Truco más fácil. Pasa esta rampa, vete al carril derecho. Al otro lado. Vete para... Mira... Me sirve. Usa esa rampa que tienes justamente... Si miras el foco a la derecha. Y dale un poco fuerte para la derecha. Intentándote caerte por el precipicio. Ahí está la meta. Mierda. Te has pasado. Pero ya sabes dónde está para la próxima. Joder, es que es un picadillo, eh. Es bastante remusca de este. No es un... Un instruitivo que digamos. Y te estoy dando el atajo, porque el camino es por otro lado. Mierda. ¿Qué está? Oh. Ah, que me quedo sin tiempo. Pero si es que no es intuitivo, cojones. Este es una mierda. Este es una mierda. Este me gustó. Este es una mierda. Este me gustó. Todo mi ventaja toma por culo, porque como no me lo conozco, ¿cómo coño voy a apretarme eso a la primera? No me lo conozco, eh. No me lo conozco, eh. Venga, hostia puta. Ya no estoy... Ya no estoy concentrado. Es que me da rabia un poco estos... Se pasa de... De... De rebuscado. Pero no rebuscado bien. Sino rebuscado de... A ver quién coño adivina que es así. ¿Por dónde se va? Si no hay nada que te lo esté indicando. Me he narrao tu puta muera. Joder... Nooo... No, 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 no. Fuck you bitch. Joder, otra vez para abajo, tío. Ah... Qué mal. Vamos, que la diferencia no es tan grande. Sara sí, porque Sara es una... ¿Una qué? Mala persona. No me he escuchado de eso. ¿Y aquí por dónde se va? Supongo que por allí... No. 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 No, no, tía. No, Sara, no, no. No, 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 tía. No. Pareces tonta pero si me pareces. Oh, no. Nos quedamos hacia un sitio. Ah, hola. Que tal. Buenas tardes. No. No, 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 tío. Creo que era el ultimo nivel de este mapa Es jodido tambien de cojones Osea que Me gusta coger distancia Este es complicado Ah vale este lo llegue a felio Es complicado este si Aún tu muelas Ah que no puedo caer ahi No Tienes que tirar para alante No fuerte del todo Si Si Otra en la que pago Si en esta palma eh Osea Puff Venga ya joder Que el museo no me gusta porque es muy interesado Sobre todo el ultimo mapa Este mapa es jodido de cojones Me he ido a otro mapa Me he quedado sin golpes cuando estaba donde Jose Se me cago en Ah si Y hay que subir a la piramide Osea No 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 No